Bueno, hay dos fórmulas para los... El primero, los espejos y el férigo. Deposición y tamaño y imagen, bla 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 bla. Fórmula fundamental. 1 partido de C' más 1 partido de S igual a 1 partido de S. Esa es la otra, y la otra es la del tamaño, que el tamaño se importa. Y primo partido de I igual a menos S' partido de S. A ver, yo escribo esta forma y te digo, bueno, y que es F y que es S y que es patatín patatán. El método cóncavo, vamos a ver el normal. El normal sería esto. Ese es el foco. El foco está a la mitad del centro. Y el objeto lo pone donde se ha charcado ahí. Entonces había que hacer dos rayitas. Una y la. De aquí a aquí. Y luego pasaba por dónde? Por el foco. Por el foco. ¿Qué es el foco? Y otra, que había que hacer, que pasaba por el centro. Y donde se cortaba las dos y se ponía un momento. Fácil, ¿no? Entonces, había que decir cómo era la imagen. La imagen es real. Real. Porque viene por acá, le lo dice. Invertida. Así a la buena de Dios. Vamos a poner. El centro, 20 centímetros. La distancia del objeto, que es S. Vamos a ponerlo 30 centímetros. Y tamaño del pene así, más o menos. Pero usted está ahí, los temblamentos. Ya está, ya podemos hacerlo, ¿no? Ah, bueno. Y el tamaño de los hechos. Vamos a ponerle que mide, ¿qué tal? 15 centímetros. ¿Cómo se vería tu picha? Si la pusieron un espejo de foco. Entonces. Y digo, vamos a ver. Estás en tu número en lo que tienes que estar. Por eso estás, ¿dónde estás? Bueno. Uno partido S' y el número de S'. Va uno partido este. Que es en la distancia. Igual a uno partido el foco. El foco es 10. ¿Vale? Avesidad, ¿ah? No va. No sé si da nada, ¿eh? Uno partido. 15 centímetros. ¿Ha visto tú? Y ahora voy a calcular la I' de I' para si lo I. Mirad aquí. No me gusta pero bueno lo que hace. Solo me sacáis el grado. En el 2. Queda la mitad de chicos. Pero más o menos el dibujo también. Según uno, yo me haría todo.